Música Aquí sucedió un acontecimiento El altísimo de orgullo con su sombra Por eso el niño será santo y será llamado hijo de Dios Música Música Que todos, pequeños y grandes, anden para donarse en su ciudad de origen Música Aún estando María a pu... Vamos niñas cerca del medio ¿Verdad? Ah, los de las pasadas Sí, esta parte... Música 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 Hola Saray, soy el primo José Ah, sí, José ¿Qué tal? Y eso, tú por aquí Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bravo! ¡Bravo, Vicky! ¡Gracias por ver el video!